Esta noche con sonidos, si, suave, 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 suavecito, escucha el sentimiento, guitarritas, guitarritas, guitarritas. ¡Ajá! Y esta noche, todos los pitupos, todos los pitupos, son los chingos, y esos son los colores, y todo en su flota, suave, 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 suavecito. ¡Ajá! ¡Ajá! Venga para mi, niña Candy, de parte de Farruko, con mucho amor, suave, como dice, somos y cerramos, organización Newt Fabé, y ya contigo, estamos, llegó Marquitos Fabé, llegó Ramoranita, desde Brooklyn, magnética activa. ¡Ajá! Hoy, mañana, siempre, organización por mí, suave, como dice, como dice, ajá, y Estefana, no ni de mis traviesos, y esa lo quita Junior, Jasmine, Hermann, Rafa, Flores, Gibralt. ¡Que baile medio metro, que baile medio metro, que baile medio metro! ¡Y échale, bataquitos! ¡Es hermosa Sandy! ¡Que baile medio metro, que baile medio metro, que baile medio metro! ¡Ajá! ¡Suave! ¡Un, dos, tres! Todos los humiles, todos los humiles, uno y otra vez, Farruko, Rudy, Pivo, Sapo, Chivo, Haibo, y toda la boda, todos y todas, todos los humiles, todos los humiles. ¡Ajá! 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 valorando un fin, todos los chaguitas, todos los chaguitas! ¡Hoy presente, con sonidos sí! ¡Venga para Jully! ¡Milly! ¡Lulu! ¡Ceci! ¡Ale! ¡Leona! ¡Pare la chaguita, Jessy! ¡Hoy con sonidos sí! ¡Guenas noches! ¡Suave! ¡No somos payasos, mucho menos presumidos! ¡Qué puede ser! ¡Pero si somos! ¡Organización! Más borracha, Gorgadita Coge lona En los Estados Unidos Venga para Scrappy Boy DJ Nando Nances Olivares Poderoso Azteca Mexiquín Todos los que faltaron Hoy le dice DJ Nando Y todos los Todos los Puro Poderoso Puro Poderoso Puro Poderoso Suave Como dice Hoy para mi amor Leslie Lo dice papi Freddy Con mucho amor Ajá Una cosa en Rosario Todos los humiles Siempre tirando varios Barruco Rudy Sapo Chivo Ajá ¿Cómo se llama? Siente el amor Que estás Todo dice Es el número uno Sus padres Fistujos 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 Lo dice Freddy Fichoro Maravilla Scrappy Padrecito Todo lo van Total San Juanito Meca Meca Venga Venga Pantifuto Machoco Coyo Zampata Allá en el cielo Todo lo que faltaron Esa noche Todo es una fiesta azul Soy Como dice Y en el cielo Una estrella Y en la tierra Una flor En mi mente, en un nombre En mi corazón Con mucho amor Y ese candy Te amo chiquita Suave Como yo Después de de fruto esa noche Hoy con mucho amor Suave Y esta es La segunda de por besarte Suave Ajá Esa roca Todo pinto botes Sus padres papá Suave Hoy con sonido Sí Buenas noches Ajá No presumo Tener una rosa Presumo de tener La chava más hermosa Después de Farruko Y ese es mi candy Te amo baby Suave Ajá Me escucha bien ¿Cómo van a viajar así? Si eres tú Que venga Todo la mano Y tu fote Suave Como dice Pino y cerveza Cuando llegas Todos los humiles Todos agachan De cabeza Farruko Haybo Pipo Sapo Chivo Humiles Trapa 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 Quero Suave Venga Venga para Toda la bandota Vallera Cis Venga para Y ese pinche Taquitos Que me siga A todos lados Ajá Toda la banda Viajera Cis Venga para Taquitos Javier Tu Junior Y toda la cabaldero Y esta noche Hoy con sonido Sismo Buenas noches Suave Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va Ajá Ajá Bueno mis naves y caballeros Porque el tiempo es corto Vamos a empezar Vamos a condenarse rápidamente Antes que nos acabe el tiempo Hoy con sonido Sismo 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 Gracias.